Bueno, pues lamentar que esas decisiones del Consejo de Ministros de ayer lleguen tarde y mal. Llegan en campaña electoral. La verdad es que la Junta de Andalucía lleva cuatro años, fíjense, más de cuatro años pidiendo actuaciones al Gobierno de España para evitar la sequía. Y resulta que no se le ocurra al Gobierno de España otra cosa que el primer día de campaña anunciar las medidas de sequía. Hombre, es un poco sospechoso y, sobre todo, dudoso que se tenga una voluntad real de afrontar la situación de sequía, cuando después de cuatro años pidiéndole reiteradamente al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, medidas para Andalucía, pues éste no se hubieran tomado. Sobre todo porque la incidencia de estas medidas de cara a lo que va a ser la sequía de este año no van a llegar a tiempo. Por lo tanto, llevan tarde y mal. Son medidas demandadas de hace más de cuatro años por nosotros. Por cierto, no son medidas de auxilio a Andalucía. Son medidas de competencias del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva sin hacer durante años y años. En concreto, mire, el Gobierno de España tiene 33 actuaciones declaradas de interés general, 33 actuaciones de interés general declaradas, es decir, con competencia exclusiva del Estado, que no ha hecho ninguna. Ninguna. Hombre, que el primer día de campaña electoral nos vaya a ofrecer ahora que se toma esto en serio, pues, sinceramente, nosotros lo consideramos no más que un acto de campaña, una medida electoral no creíble, que llega tarde, que es insuficiente, como además, por cierto, los propios agricultores, las organizaciones agrarias, están denunciando y destacando.